Si señores esto no es clickbait, esto es la realidad donde hackearon el canal de un youtuber boliviano que sería FUTBOLISTA SUEDO Todos los que se despertaron a las 6.30 se dieron cuenta ya que el canal transmitió en vivo cosas sexuales que no son permitidas en youtube donde no puedo mostrar la imagen solo Les puedo decir que era una chica asiática que se veía sus pechos y siendo tocado por el hombre Después de unos minutos youtube cortó la transmisión por incumplimiento de las reglas Pocos minutos después el hacker puso de vuelta la transmisión donde de nuevo lo borró youtube Recibiendo así su segundo strike y no se si recibió el tercero Bueno voy a dar mi opinión de quien hizo esto ya que hay dos opciones La primera sería que un hacker cualquiera hackeó su canal y ese sería un hacker que vive por china o japón Ya que también al entrar a su canal nos muestra otros vídeos de animes y canales En japonés lo que yo cual creo sea poco probable por varias razones que explicaré La primera sería porque pondría contenido para adultos y le den strike La segunda sería que alguien no sería tan tonto para hackear un canal con solo 10 mil subs de que no le serviría La segunda y la tercera si ya tenía el canal pudo haber cambiado el nombre y publicar su propio contenido Por eso pienso que esta opción no es Y la opción y lo más probable y yo creo que es verdad sería un hincha de Wilsterman o del tigre que se enojo Con él y sus razones serían más probables La primera sería los vídeos donde recibió hartos dislikes donde hablaría lo ocurrido del arquero Pipo Jiménez Y el club de Strongest donde se burló de ambos equipos Y el segundo vídeo sería donde ella prendería la mecha de un hincha que sería del tigre Porque se puso a decir que el arquero Daniel Baca no es el mejor arquero y que Pipo Jiménez le ganaba Haciendo esto así que el hincha le haya hackeado su canal para borrarlo completamente Esta opción Es creíble en un 100% ya que todos sabemos que futbolista zurdo es hincha del bolivar Y al haber hablado y haberse reído le costó caro Yo sinceramente me enoja que haya gente así que busca joder a una persona por solo Dar una sola opinión y joderle todo lo que ha trabajado Para conseguir esa cantidad de suscriptores Pero bueno si ves esto futbolista zurdo espero que recuperes tu canal O si te creas otro la gente te apoye Porque para mi opinión no te lo merecías Estabas creciendo para ser un youtuber genial Y que te pase esto en serio si que da pena Así que creo que deberías tener cuidado de ahora en adelante lo que hablas en tus videos Porque siempre habrá alguien que te odie por hablar de más Bueno con todo esto ya dicho espero que todos Apoyemos a futbolista zurdo si recupera su canal o si se crea otro Y si el hacker está viendo esto Quiero decirte que eres una mierda Por hacerle esto a un canal que iba creciendo de poco a poco Y recuerda que el karma siempre llega